Norma, si nos puedes platicar, ¿qué acciones o cuál es el planteamiento que está teniendo Justicia para nuestras hijas con la Fiscalía ante esta filtración de datos en las investigaciones de personas desaparecidas? Entonces, repudiamos, reprobamos totalmente este actuar de parte de algunas personas de la Fiscalía, por supuesto que no son todas, pero esas personas que están filtrando, ¿quién puede ser? Cualquier persona. Pero los datos que se filtran es alguien que tiene el acceso absoluto a las carpetas y dan datos particulares de las investigaciones que solamente alguien que está adentro puede tener esos datos. Repudiamos y reprochamos este actuar de la Fiscalía y más aún, también reclamamos y hacemos este reclamo que desde el alto mando de la Fiscalía, que es el Fiscal General, no hagan absolutamente nada. Solamente se limiten a decir que eso es la falta de ética de los periodistas, que por supuesto que también es una falta de ética de los periodistas que pregunten y que invadan ese espacio particular que es de las víctimas. Pero también esta parte se da de ambas partes, ¿no? El periodista irresponsable que solicita información que debería no estar invasivo en ese tipo de investigación o de información y el quién le proporciona esa información. Ambos son responsables, pero por supuesto, pues el que otorga esa información tiene mayor responsabilidad. ¿Ustedes tratan directamente con las familias? ¿Cuál es la reacción o cuál es el pensar de las familias al ver este tipo de información? Es mucha la indignación. Es la indignación, es el dolor, es el coraje, es la molestia. Y por supuesto que esto abona muchísimo a la desconfianza que las familias tenemos para con estas personas que siguen filtrando información. Es toda una mezcla de sentimientos, por supuesto, de rechazo y por supuesto de mucho coraje hacia este tipo de acciones. ¿Qué le dirías a la sociedad en general para evitar la revictimización? Que seamos respetuosos, que no seamos invasivos. Ahorita lo estuvimos escuchando, ¿no? De pronto creemos que no nos va a pasar a nosotros o creemos que esto le pasa nomás a tal familia o a la otra porque su hijo o su hija andaba en ciertas actividades delictivas y que por eso les pasó hasta que nos pasa a nosotros. Que no seamos jueces de las conductas de nadie, que todo nos puede pasar a cualquier persona, que les creamos a las víctimas, que finalmente siguen siendo víctimas y que seamos solidarios, respetuosos, sensibles al dolor de las familias cuando cuentan con un familiar en situación de desaparición.